Estuve pensando en cuál puede ser una buena canción de viernes, y salgo, estoy acá en la puerta de mi casa, pero hace tiempo que no grabo tan temprano, y está tan nublado, hay tanta neblina, está recién saliendo el sol. Uy, me agarré una tos. Creo que voy a cambiar la canción, porque no me da el vibe de canción divertida, me da el vibe de canción media tipo tranqui, una cosa así. Pero esto es desde lejos, y acá no hay canciones tranquis. Acá escuchás Huachiturros, acá escuchás Le Luthier, acá escuchás Cumbia, Luis Miguel, Tini. ¡Qué quilombo con Tini, eh! ¡Qué quilombo con Tini! Esto es el... Sacó nuevas canciones, Tini, les cuento a los que no saben yo, es todo lo bueno tener hijas que me mantienen al día con el gossip. Pero Tini sacó su nuevo disco, y en el disco parece que cada canción revienta a alguien. Revienta a la ex esposa de Rodrigo de Paul, revienta a Tinelli, revienta a no sé quién. Espero que no hable de mí y de nuestro romance, porque sería demasiado, no creo. No creo porque terminamos bien con Tini. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos, las ganas. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, en las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com. Viernes, por fin, va por fin, qué sé yo. No sé, es como que decís viernes por fin y uno... Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Como que yo quiero subirme al hype de los viernes. Quiero subirme a esa excitación de todo el mundo, por fin es viernes. Y para mí es como que, bueno, hay que trabajar. Tengo un millón de... Todos tenemos cosas que hacer, es viernes. Es más, hay cosas que tengo que hacerlas... Todo, ¿no? Pero tengo que hacerlas hoy, sí o sí, porque mañana... Si no tengo que esperar hasta el lunes. Y hay cosas que no me molestan, pero hasta el lunes. Y otras cosas que las necesito resolver hoy, porque si no tengo que esperar hasta el lunes. Y no quiero. Entonces es como... El viernes está bueno para algunos, para otros... Algunas cosas es como medio tricky, ¿no? Porque si te va... Si se te va el viernes, ya está. Es un bardo. Entonces, bueno, no sé. Hoy es viernes, bienvenidos al viernes. ¿Qué quiere que te diga? No sé. Una cosa que estaba pensando es... ¿Por qué es tan molesto... Ponerse una remera al revés? Como que el diseño de las remeras... Cuando vos la ves, no parece... Pero algunas remeras te las pones al revés. Y más allá que uno dice... Tú me hiciste la remera al revés. Pero vos la sentís en el cuerpo como que es muy, pero muy incómoda la remera al revés. ¿No? Es como que... Por ejemplo, ahora te los cuento porque tengo la remera al revés. Porque puse la remera como apurado para salir a grabar el podcast. Y me da fiega darme la vuelta. Y dije, total, no pasa nada. Pero me siento como que me estoy ahorcando. Porque tengo la parte de atrás para adelante, ¿no? Al revés. No la puse al revés que el cuello está en la cintura y la cintura en el cuello. Si no... ¿Vas entendido? Entonces, en el eje vertical gira. No en el horizontal. Y... Bueno, la cuestión es que... Es como que siento que me están empujando hacia atrás. No mucho porque es una remera. Pero bueno, nada. ¿Por qué es tan incómodo? Tiene que ser tan incómodo. La puta madre. Pero no voy a... No voy a vencer la tentación de darme la vuelta. No lo voy a hacer. Y ustedes cuando se ponen la remera al revés... ¿Cómo se da vuelta la remera al derecho? ¿Se la sacan y se la vuelven a poner? ¿O hacen como una persona de bien que solo se mete las manitos y quedas como cuadradito? ¿No conocen el chiste cuadradito, no? Quedas como cuadradito. Que en realidad es rectangulito, no cuadradito. Está mal dicho. Pero bueno, cuadradito. Y giras la remera en tu torso y volvés a sacar las manos. Tipo tortuga. Aunque la tortuga... Bueno, sí. ¿Hace con la cabeza? Bueno, lo mismo. ¿Hacen eso? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? No me pueden contestar porque esto no está siendo en vivo o en directo. No es un stream. Así que... No sé. Pero vos respondete. Respondé vos altamente si escuchas el podcast. Y yo de cuenta que... Como que te estoy escuchando. ¡Ah! Muy bien. ¿No? Me encantaría hacer un programa en vivo. Extraño. De hecho, cuando hacía radio, lo lindo de estar en vivo... Y cuando te... Por suerte nos escuchaba mucha gente. Era la interacción. Era espectacular. Era espectacular. De hecho, una cosa que hacíamos y no funcionó. A mí me funcionó como estrategia interna de crecimiento. Yo trabajé en el Grupo América durante muchos años. Y tenían un montón de radios. Tenían como 5 o 6 radios. Entonces fui un día al director de las radios. Con el que yo trabajaba indirectamente. Porque yo hacía las webs y todo eso de las radios. Y le fui a decir... Che, mirá. Yo tengo un programa de radio. Una radio barrial. El programa se llama Max de lo mismo. Y quiero que me metas acá en el grupo. No puedo tener la radio. Ellos tenían la Metro. Que recién estaba como... ¿No? Estaba ahí como... En el... ¿No? Tenían Aspen 102. Ahí no podía. Porque era solo música. Tenían algunas AM. Y digo... Meteme la AM a la medianoche. No me importa. No, que sí, que no. Bueno. Me hizo hacer un demo. O sea, le llevé el programa de Max de lo mismo. No le gustó. Me dijo... Pero me gustas vos. Como conductor. Así que prensate otra cosa. Le llevé un demo. Me dijo... Bueno, me encantó. Pero vas a empezar. Y me mandó una radio que se llamaba San Isidro Labrador. Que estaba en una ciudad de esa que se llama San Isidro. Que se escuchaba bastante. Pese a ser... Una radio más chiquitita. O sea, iba como... Desde San Isidro para el interior del país. Se escuchaba mucho. Y yo decía... Bueno, iba ahí. La radio lo bueno que tenía. Que me gustaba mucho. Yo vine a una radio de barrio, ¿no? Muy chiquitita. Muy humilde. Lo que me gustaba mucho... Me estoy refriendo. Lo que me gustaba mucho es que... La infraestructura de la radio era todo culo. Entonces los estudios estaban buenísimos. El micrófono que tenían estaba espectacular. La silla. Toda tecnología al mismo nivel que las radios profesionales. Porque era del grupo. Entonces tenían equipos buenos. Entonces me gustaba. Hacíamos el programa y qué sé yo. El programa se llamaba... ¿Alguien puede salvarme esta noche? Estaba los sábados. Empezamos los sábados. De 8 a 10. Y después terminamos haciéndolo de 8 a 12 de la noche. Y bueno. Muy bueno. La verdad que nos divertíamos muchísimo. Yo me divertía. Me encantaba. Me encantaba. Pero grosso. Porque hablábamos con la gente. Blablabla. Entonces lo que tenía yo... Un día dije... Bueno. Ya me escuchan mucho. Pero quería saber cuánto. Entonces agarré algo que ya no existe más. Creo. Que se llama guía telefónica. Donde era un libro. Les cuento a los millennials. Era un libro. Con todos los nombres de la gente. Y el teléfono. ¿No? Porque si vos querías... No sé para qué existía. Pero bueno. Era como una guía telefónica. Como su nombre lo indica. Entonces lo que hacía yo era... Agarraba la guía de San Isidro. Y de Zona Norte. Que era la zona de influencia más grande de la radio. Y hacíamos al azar. Hacíamos... Hacíamos así. Tipo... Y agarramos uno. Y yo llamaba por teléfono al aire. Y si esa persona... Escuchaba el programa. Espectacular. Yo quería ver si alguien estaba escuchando. Y si no... Bueno. Hacíamos chistes. Y le hacía... Le hacía como... Le seguía la conversación. Hasta que se daba cuenta que era un chiste. Y le decía... Estamos en la radio. Bla, 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 bla. Te escuchamos. Prendía la radio. Prendía la radio. Escuchaba que estaba esa persona al aire. Uy, qué bueno. Ja, ja, ja. Y yo era como una especie de... Estrategia de marketing puerta a puerta. Si no escuchás, te convertía en oyente. Y si escuchás, genial. Nadie no se escuchaba. Regalamos premios. Y no sé qué. Hasta que un día... Llamo a uno al azar por la... Por la... Guía. Y estaba escuchando. Hola, Max. Qué bueno. Ja, ja. No me puedo creer que soy yo. No sé qué. Bueno, eso fue el sábado. El lunes voy con la grabación del programa. Y se la muestra al director de la radio. Y le digo... Ya está. Si por al azar, en una guía telefónica... Alguien estaba escuchando... Imagínate la cantidad de gente que está escuchando. Porque es una guía telefónica. Tiene miles y miles y miles de nombres. Él me dijo... Tenés razón. Y ahí me movieron a la radio principal, que era la Metro. Fue espectacular. Fue espectacular. Algo que empezó como... Bueno, divirtámonos y juguemos a ver si alguien nos escucha o no. Me sirvió como estrategia de crecimiento sin quererlo. Cuando me di cuenta, dije... Verá... Esto es como una aguja en un pajar... Donde se da... Listo. Esa fue espectacular. Y la segunda que tuve de muy buena suerte, que nada que ver con esto, que me acabo de acordar... Es un amigo mío. Se nos cayó. Estábamos acá, allá en Estados Unidos. Nada que ver, ¿eh? Porque me acordé de... No sé por qué. Hice sinapsis con la buena suerte y el culo, en realidad. Estábamos... Acá fuimos a un lugar que se llama Big Bear. Que hay nieve. Muy cerca de acá. Dos horas, más o menos, manejando. En invierno, nieve. Fuimos un fin de semana. Y nosotros nos vamos a especialistas en la nieve. Entonces estábamos con la camioneta. Y empieza a nevar, 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 nevar. Entonces, bueno, pongámosle las cadenas a las ruedas para que no patine, ¿no? Empezamos a ponerla sobre la nieve. Ese fue el error. La nieve estaba por la mitad de la rueda. Y se nos cae un cosito que unía las cadenas. Sin eso no se podía poner la cadena. Se nos cae la nieve. Era un cosito tipo una... Como un tornillito. Muy chiquito. Y nos miramos como diciendo... ¿Qué hacemos? Llovía. Era la nieve. Frío. Nos miramos diciendo... ¡La puta madre! En la nieve. Y mi amigo metió la mano en la nieve y lo encontró. Lo encontró. Y dijimos... Nada. Listo. Ya está. Listo. Listo. Nunca. Jamás. Jamás. Bueno, nada. Les cuento estas tonterías porque son divertidas. ¡Amigos! Uy, se levantó el frío, obvio. Porque salí en remerita con la remera al revés. Y la voy a dejar así. La voy a dejar así. Nos encontramos, no. Ya me iba, chicos. Yo estaba por terminar. Podría terminar ahora. Diez minutos. Más que bien para un viernes. No, pero vamos a escuchar la canción. Qué hijo de puta. Vamos a escuchar... Que me agarró frío. Vamos a escuchar la canción del día de hoy, que es hermosa, porque es de viernes. Put your lovin' hands out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hands out, baby. Yeah, I'm begging, begging you to put your lovin' hands out. The life riding high. When I was king, I played at the heart and fast, but I had everything. I walked away. You want me there. But easy come and easy go. And it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, because I don't want to lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Because I'm begging, begging you to put your lovin' hands out, baby. I'm begging, begging you to put your lovin' hands out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. Broken mind that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good sheathen and embrace it? Why the field for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I'll end up in a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You take a bit away, you'll hurt and you'll tend to fade. But I keep walking on. Keep open the door. Keep open the door. Let the door be yours. Keep also home. Because I'm the one that left and I'm broken home. Girl, I'm begging. I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not a face of black. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. Me quedé pensando en esto de la buena suerte, no tuve muchas de esas, de casualidades, o no sé, eso es lo que me quedé pensando, no lo sé, capaz que tuve miles, un millón de esas, que uno cree que es la vida misma y es suerte, por ejemplo, conocer a mi esposa, no esto es en serio, es de romántico boludo, siempre la pienso, porque yo cuando me conocí con mi esposa ahora, estábamos en la universidad y ella entró a un aula que no tenía que entrar, se equivocó, yo estaba en ese aula y entró al aula, empezó la clase, había paro, no sé qué pasó, y vino a preguntar al grupito en el que estábamos, porque conocí a una de las pibas que estaba conmigo, a una de las chicas, porque compartían otra clase, qué pasó con el profesor, no sé qué, y se dio cuenta que ella no pertenecía a esa aula, y jajaja, y nos vimos, y así empezó todo, entonces si ella no se hubiese confundido de aula, quizás nunca hubiese sucedido, ¿no? qué raro, y después las casualidades dieron, dijeron, no sé cómo se dice, se dio la casualidad de que ella, mi esposa, fue a la escuela primaria con mi primo hermano, esto muchos años después nos dimos cuenta, y en una foto de un cumpleaños de 6, 7 años de mi primo, estoy yo, con la velita, la torta de mi primo, él por soplar, yo al lado, y al ladito, mi esposa de 6, 7 años, en el cumpleaños, estamos destinados a conocernos, a estar juntos para siempre, no sé, pero si alguien se la quiere llevar, no hay ningún problema, no, mentira, 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 pero bueno, debe haber un millón de esas casualidades, como la del tornillito, debe haber un millón, que uno no sabe, y que de pronto van pasando cosas, si para bien o para mal, no es, se llama la vida, no es así, es como que si vos, no sé, ibas a coger una noche, y no cogiste, tu esposa no quedó embarazada, pero si sí lo hiciste, bueno, y ahora tienes un hijo, una hija que es hermoso, no sé, me parece que puede ser por ahí, cambiando de tema, cambiamos de tema, porque esto es así, ¿qué planes para el fin de semana? Yo te digo que encarando el fin de semana, tengo cero plan, el único programa que tengo, es que tengo que ir a la universidad de mi hija más chica, que hacen como un welcome, bla bla, que te hacen un tour que ya conocemos, porque ya fuimos en su momento, pero te hacen un tour otra vez, bienvenido, no sé cuánto, es lo único, o sea, no tengo ganas de ir, pero voy a ir, porque bueno, mi hija, hay que apoyar a los hijos, y todas esas cosas que uno hace por los hijos, y bla bla, y que nunca te lo agradecen, no, viste, una concha de tomada, ¿para qué? Todo el día ahí, pero bueno, vamos a pasarla bien, y buena actitud. Ayer estaba haciendo a la noche un asado, me gusta mucho grill a mí, y estaba haciendo un asado, y resulta que estaba solo, porque todos estaban adentro, hace frío como ahora a la mañana, con la remera al revés, y estaba, escuché un ruido, y miro para el costadito, donde venía, yo vivo en una casa que en el fondo no es gigante, es normal, es mediano, digamos, pero hay unos árboles y unas cosas, y el vecino, del otro lado de la medianera, es como una barranca, o sea, está para abajo. Entonces hay muchos animales, muchos, que vienen de la montaña, que bajan, que se yo, después de la pandemia, acá estamos rodeados de coyote, conejo, no sé, es complicado, los conejos no pasan nada, pero los coyotes te muerden, hay como una especie de, ¿cómo se llaman? Mapaches, no sé, son horribles y tienen dientes feos, muerden, son grandes, hay que tener cuidado, son grandes como un perro, casi. Entonces, escuché un ruidito, y mire, y hoy no se ve un carajo, y tengo una linterna que me compré en la pandemia, que es una linterna de esas que tienen unos LEDs, muchos, iluminan de pronto de cero a mil, bueno, la prendí, y había un coyote a 20 pasos, pero 20 pasos, muy cerca, porque yo creo que se tentaron por el olorcito de la carne, supongo, el carajo que me pegé, y no sabía qué hacer yo, porque no estaba tan cerca de la puerta, o sea, si encaraba corriendo para la puerta, de acceso a mi casa, creo que le ganaba al coyote en la carrera, porque lo agarraba de sorpresa, pero capaz que no, estábamos medio equidistantes, o sea, si él encaraba, si él cortaba camino, iba directo hacia la puerta, en vez de que venía hacia mí, me ganaba, si venía hacia mí en diagonal, capaz que yo llegaba a la puerta, todo eso lo pensé, y nos quedamos mirando, y el coyote medio que decidió, no, no vale la pena el gordo, y se fue, yo creo que la pensó el coyote, como me miró diciendo, está vestido, tengo que vestir, no sé qué pensó, pero gracias a Dios eligió lo otro, y no me atacó, así que esa fe, pero mamita, por un momento, me cagué grosso, loco, la puta madre de estos animales, igual lo que pensaba era, si venía, bueno, nada, si venía a la parrilla, agarraba la carne y se iba, se iba a quemar hasta los huevos, porque estaba hirviendo la carne, porque estos no están acostumbrados a comer carne calentita, eso también veo mucho, cuando veo los reels de National Geographic, que me aparecen un montón en Instagram, y veo, por ejemplo, un león agarra un cervatilio, siempre se le agarran a los cervatilios, como que comen, además de que comen todo crudo, es como que la piel la comen también, ¿no? ¿Cómo hacen? Porque nunca se ve, se ve como que siempre se le ve la trompa del león toda ensangrentada, pero no se ve bien como comen, ¿no? Es como que desgarran, 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 y después se van comiendo las vísceras, supongo, y dejan toda la carcasa libre, o también se come la piel, la cabeza se la come, nunca vi cómo queda el... Entonces yo digo, capaz que agarra el coyote, pensaba ayer, agarra la carne cocida, y dice, esto es una mierda, o dicen, ah, esto es bocato di cardinale, y vienen todos los días a partir de ahí, para pensar. Vas a pensar que nada, vas a pensar nada. Igual no tengo solución, porque no voy a comprar un rifle por si viene un coyote. Nada, no puedes hacer nada. Lo que voy a hacer es, una de las puertas que la tengo bloqueada, que es la del lavadero, que es la que está más cerca de la parrilla, la voy a dejar sin traba la próxima. Entonces, si viene un coyote, se va cagando por ahí. ¿Viste? Casualidades, ¿eh? Como decíamos antes. Ahora descubro que puso una puerta y antes no la tenía presente. ¡Tontería, Dios mío! El lunes les voy a contar la resolución del quilombo que armé en el gimnasio, porque no me dejaban usar las bicicletas de spinning. Pero eso se los voy a contar el lunes, porque ahora se termina el episodio, chicos. Se termina el episodio por varias razones. Uno, porque ya me molesta mucho la remera y no puedo cambiármela si tengo el micrófono, los auriculares, el teléfono con el app abierto de grabar. No puedo. Están las manos ocupadas. Número uno. Número dos, hace frío. Número tres, me duele la garganta. Número cuatro, no sé. Quería tener cuatro, pero no llego a cuatro. Ya se me quedó en tres. Tengamos un gran día. Posta. Yo creo que, yo necesito tener un buen día hoy. Me voy a mentalizar para que así sea. Se los deseo a ustedes, con todo el corazón, como se los digo siempre. Pasémosla bien, divirtámonos. Hagamos lo que podamos para estar un poquito mejor. Creo que vale la pena el esfuerzo, la concentración, de poner en positivo lo que nos espera para el día, para mañana, para pasado, para todos los días. Yo mañana no grabo. El sábado es libre desde lejos. El domingo es libre desde lejos. Pero el lunes vuelvo a grabar. Y agárrate, Catalina. Un día Catalina no se va a querer agarrar. Y ahí te quiero ver. Esto es desde lejos. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max. Si escuchaste hasta acá, te agradezco un montón. Arroba Golden Max. Ahí me podés escribir. Yo respondo todos los mensajes porque me encanta. Es mi pasión. Mentira. Pero respondo los mensajes. Escríbeme. Que tengan un gran día. Cuando sea que escuches este podcast. Porque, ¿sabes qué? Vos te lo mereces. Posta, te lo digo. Dale. Desde lejos es un mal detalle. Adiós. Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo. Adiós. 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 Adiós.